Música Decidimos venirnos de las Termas hasta el CB, donde queda el estacionamiento donde comienza el track para el Alto del Padre Acá vamos a acampar y mañana hacemos el ataque Música Acamparó hacia el portesuelo y luego estaré aquí y bueno, vamos a parar a la hora que se haga la caminata Música 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 Estuvimos harto rato peleando con unas pasadas de rocas sueltas Un poquito peligroso porque caían rocas bien grandes Pero por fin ya estamos a la 1 de la tarde de la cumbre 12 de la tarde, hora nueva Felicidades en el Cláudito, gracias papá Felicidades en el Cláudito Felicidades en el Cláudito